Hola mami, Giancarloz, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo APEP EBER APEP EBER APEP EBER APEP EBER Terra es una bombona y su cuerpo todo silicona pero a mi que me importa si tu ves que clase culona dale mulata esto es entre tu y yo yo no meto la pata solo no te preocupes que nadie va a saber nada El sol, el sol, la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salla, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tu crees que yo soy fula Mamita, aquí lo que hay es dieta de pollo y pan Un muslito pa' acá, un muslito pa' allá y pan, pan, pan El sol, la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salla, dale Acércate a mí Te ayudaré a esto de ayer Lo que desconoces de ti Allá adentro, allá adentro, allá adentro, allá adentro, ayer quieras salir No digas nada, mami no digas nada Deja que tu cuerpo siga la jugada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada, no digas nada Deja que tu cuerpo siga la bugada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide, Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gustan disfrutar Te estoy invitando esta noche Dollar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!